La gente por YouTube en Mundo UR Regiones tiene exitos 89.7, también nuestro audio en línea en Mundo UR.com, esa es la página web, y si desean escuchar el audio en Mundo UR Flash Maracaibo, así que como siempre allí pendientes. Recuerden redes sociales, en Instagram, y por supuesto también lo hacemos a nombre de Joby Arte, descubre el artista que hay en Tic, calle 65, avenida 4, Bellavista, edificios y crema locales 5 y 6. Ahí estamos para ustedes. Bien, 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 a esta hora vamos a decir 15 minutos, vamos a darle la bienvenida a Leodoro Quintero, quien es analista en energía y petróleo el día de hoy. Sí, interesante por demás, porque bueno, ya llevamos mes y medio de este año, 2024, y hay muchas cifras que analizar en cuanto a la producción petrolera, en cuanto a la situación de Venezuela en el mundo, cómo nos afectan también esos conflictos que existen actualmente a nivel mundial en cuanto a guerras, cómo afecta también los acuerdos, los acuerdos barbados, la producción petrolera, aunque mucha gente no cree, pero esto también nos puede afectar en cuanto a las sanciones. Si se traslada, por supuesto, esas conversaciones a Venezuela, se va a tardar, no se va a tardar. Ya esas concesiones que se han abierto en otras empresas internacionales, ¿qué ha pasado con esto que se armó como un alboroto, un boom, porque nuevamente llegaban empresas internacionales a abrir campos de trabajo acá en Venezuela? ¿Cómo se está moviendo esto? ¿Se quedó paralizado o no? Bueno, esto y más vamos a conversar el día de hoy con Leodoro Quintero. Gracias, Leodoro, por estar acá. Buenos días, Laura, muchas gracias por la invitación y como siempre un saludo a la audiencia y a todo el equipo tuyo de trabajo en este momento. Sí, señor. Bueno, no sé si vamos de lo macro a lo micro o de lo micro a lo macro. ¿Cómo crees tú? ¿Vamos de la parte global? Pero realmente ahorita no hay nada macro. Ah, de lo global a lo... Las guerras a nivel internacional, ¿cómo están afectando? Creo que eso también ha aumentado un poquito la producción de petróleo, incluso del precio del barril que nos puede beneficiar a nosotros. No, realmente la producción de petróleo que se encuentra en estos momentos en el país, en el orden de los 800.000 barriles días, 786, 796, según los cálculos que hacen todas las agencias mundialmente. Se debe a que en el acuerdo de Barbados, que fue firmado el 24 de julio, más el acuerdo de México que fue firmado en noviembre del 22, se abrieron posibilidades para que se dieran nuevas circunstancias de producción en el país que simplemente no existían. ¿Cuándo? Hace aproximadamente año y medio, poco más, un poco menos, la producción estaba en el orden de los 450. O sea, la producción se ha duplicado. Claro, todo esto siempre tomando en cuenta que en el año 14, la producción de Venezuela, cuando Maduro arranca en la presidencia, era del orden de 2.600.000 barriles. Muchas personas se lo atribuyen a las canciones, pero las canciones se establecen para el país, en el área petrolera específicamente, más todas las demás, porque nunca debemos dejar de mencionar que son 750 sanciones restrictivas, entre las cuales están las de petróleo, la de oro, y una multiplicidad de sanciones extras. Son una barbaridad la cantidad de sanciones que pesan sobre el país. ¿Cuántas sanciones? 750 alrededor y 950 medidas restrictivas. Entonces, una vez que estos acuerdos y el de Barbados, que se firma el 24 de octubre del año pasado, entran en juego, hay toda una serie de barriles adicionales que pueden ser producidos en un lapso corto, porque no olvidemos que este acuerdo tiene vigencia renovable hasta el 24 de abril. Entonces, todos estos barriles, ya, desde el punto de vista físico, financiero, carga, descarga, pueden ir a los Estados Unidos. Esto no es una mención simple, Laura. O sea, en la costa del 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 golpe de los Estados Unidos a la costa sur, hay 55 refinerías que fueron construidas a lo largo de todos el siglo pasado, que son estrictamente hechas y construidas con su metalurgia adecuada a los grupos venezolanos. ¿Y están paradas? ¿Están paradas o se están renovando? No, no es que están paradas, sino que no... Estados Unidos es el país más... ...de mayor volumen de consumo de petróleo en el mundo y de producción también. Nuestro principal comprador también, ¿no? No, no solo eso, sino que la posición geopolítica de Venezuela de cara a esto es envidiable con respecto a cualquier país del mundo, excepto México, que prácticamente no llega ni a los dos millones de barriles de petróleo por una situación parecida allá, pero allá México, los mexicanos, situación interna. Claro. O sea, no son comparables con Venezuela. La gran mayoría de estas refinerías están espectras, o sea, están ahí al lado de México. Y sin embargo, los Estados Unidos han tenido que hacer reformas en esas refinerías para traer cruz de África, del Medio Oriente que son parecidos, que son parecidos entonces al crudo venezolano. Es un crudo pesado. 400 mil barriles que componen barriles nuevos que simplemente estaban en tanques, porque la capacidad de almacenaje en Venezuela está al tope. Fueron destinados de la noche a la mañana que iban a China, más los nuevos, a los Estados Unidos. Entonces, el efecto doble por plete para ir a China son 25 días y para venir a a Venezuela. Y además, el descuento, porque ahí los chinos le están haciendo un favor a Venezuela, porque los chinos están mucho más cerca de Irán y del Medio Oriente y de todos estos países de la OTEP. Entonces, este barril se vendía con descuento. La diferencia de esos 400 mil barriles aproximadamente de octubre a este octubre para acá hace un diferencial de ingreso al Tesoro, llamándolo de su manera cipre, del orden de los, en el primer tramo de los 4 mil millones de dólares. Que ha ingresado al país. Que van a ingresar, porque no hemos llegado a abrir. Todavía no, ajá. Pero entonces la preocupación es, están paralizadas esta situación de Barbados. Bueno, yo lo que quiero decir un poco es que hay una diplomacia de micrófono en donde cada uno de los dos países tiene que tener y de alguna manera lavar su imagen y cara. Por ejemplo, los Estados Unidos vienen producto de una serie de situaciones planteadas de Venezuela por la comunidad internacional y le suspende una licencia a Minervén. Pero es una compañía muy pequeña que tuvo una licencia para exportar oro y hasta el momento no había exportado absolutamente nada de oro. Pero esto tiene un colateral, todo, tiene un colateral financiero. Quiere decir, tú me, yo, o sea, yo te cobro de mi banco en Estados Unidos, me pagas en mi banco en Estados Unidos o en mi banco en otro sitio, cosa que también hay otra sanción que no lo permite. Pero en vez de suspender la excepción, porque es muy claro que quede, Laura, es importante que quede claro que es que no quitaron las licencias, simplemente su validez está suspendida por un lapso de seis meses, que es muy distinto que quitarla. Y lo que persigue este acuerdo a largo plazo o largo corto, largo en el contexto de seis meses, sino es simplemente que esas licencias se eliminen, perdón, esas... Esa es suspensión. Corrijo y aclaro por si acaso, dije licencia, esto es una equivocación, que esas sanciones se eliminen, esté quien esté en la presidencia, porque una vez eliminada, entonces, se pueden hacer proyectos de petróleo, como tú bien lo mencionabas, de largo plazo, los cuales no se están haciendo con estos seis meses que tienen una expectativa de renovación. y yo aquí, con... Y de estos seis meses se han pasado cuatro meses. Voy a decir como no se dice habitualmente, con cierto temor a equivocarme, pero no creo que sea así, los seis meses se van a renovar. Y el número... Así es la situación actual política que se ha presentado en el país y con organizaciones internacionales. Fíjate tú cómo ese acuerdo se acelera y se hace en la reunión en Barbados, se hace aproximadamente el 17 o 19 de octubre del año pasado y la elección primaria en Venezuela, la cual la gana un candidato único, María Elena Machado, con 93% de los votos de los votos de los votos de los votos se hace una semana antes. Pero le ponen una validez de seis meses a partir de cuatro o cinco días hecho el acuerdo con una renovación de seis meses que cae exactamente dos semanas antes de la elección en Estados Unidos. Entonces, el problema geopolítico y de oportunidades es complejo porque la pregunta yendo no mucho más allá si el otro candidato en los Estados Unidos Donald Trump que fue quien puso estas sanciones en su gran mayoría y quien protege los activos de Venezuela en el exterior por un decreto presidencial el cual Biden ha ratificado dos veces ¿quitará la excepción a las licencias o no? Y yo me atrevería a decir que con la situación cualquiera de los dos que gane que haya hay distintas opiniones yo respeto todas las opiniones pero cualquier presidente en los Estados Unidos simplemente va a buscar una forma de obtener más crudo en Venezuela ahora centro en el detalle económico la inflación en Estados Unidos los campos en Estados Unidos del Shale Oil del Shale Oil corrido y de los esquistos están llegando a su pico y los Estados Unidos trabaja con escenarios de 40 y 50 años aproximadamente bueno la gente también se preocupa por esta situación ok nos van a entrar ese dinero que nos va a ayudar muchísimo para mover nuestra economía pero de verdad la gente tiene miedo en que se suspenda esos acuerdos o que se paralizan nuevamente las conversaciones ¿tú crees que no? y si se paralizan entonces igualito se podría dar esa renovación que tú estás diciendo de 6 meses más bueno esto hay que verlo y si sigue la renovación van a incrementarse los barriles de petróleo de los 800 pasar a bueno yendo de atrás para adelante obviamente que en la medida en que se genere confianza como la que genera por ejemplo estamos en el Zulia y esto no es ninguna propaganda son hechos como la que genera el gobernador Manuel Rosales no hay empresario que venga a este estado de cualquier área agroalimentaria de vialidad de electricidad de petróleo petroquímica fronteras etcétera que no lo atienda personalmente no hay evento o exposición o promoción de actividad en este Zulia que lo haga más allá de las consideraciones de presupuestos y de otros periodos las circunstancias actuales la segunda consideración con respecto a la confianza que se genera es en la medida una cosa es el acuerdo en blanco y negro y otra cosa es la confianza todas estas empresas que vendrían a Venezuela necesitan primero el largo plazo necesitan la confianza necesitan además bueno ya lo dije un plazo más largo en 6 meses lo único que se puede es vender crudo que tenías almacenado destapar algunos pozos este casi todos del estado Zulia que simplemente son de reactivación y producción muy fácil muy poco farriles y desde el punto de vista de Venezuela Venezuela este y quienes la maneja ahorita están recibiendo este varios miles de millones de dólares por este acuerdo más allá de eso en el año perdón en el mes de octubre el 24 de octubre cuando finalice la renovación inminente o vamos a decir dada por sentado se ocurre el 24 de abril y esto es una especie de tú sabes de yo no lo voy a llamar especulación esto es una estimación que hago como a mí el 24 de abril vamos a decir si las condiciones sigan aumentará un poquito la cantidad de petróleo que se produce y igualmente se llegará al 24 ya más allá del 24 se verá cuál es la situación con respecto a una elección inminente del presidente de los Estados Unidos que aunque consuman este cerca de 20 millones de barriles diarios los Estados Unidos Venezuela aunque les esté aportando en este momento este unos 400 500 es muy importante considerar que las reservas como tal en un país que tiene toda la infraestructura por supuesto que deteriorada y no activa pero fácil en un corto plazo de reactivar si les interesa porque los Estados Unidos tampoco es que está bollante y con una economía muy buena y una inflación muy buena entonces y ese es el país que va a recibir quien sea que reciba la presidencia el que más le interesa que se acomode esta situación incluso también en levantar estas sanciones el mismo Estados Unidos a raíz de este análisis que nos ha hecho el Eudoro por la necesidad que ellos tienen de consumo obviamente quienes están ahorita al mando de Venezuela tienen su discurso por supuesto tú y yo sabemos y acabamos de recibir al canciller soviético perdón al canciller este ruso corrijo ruso eh Sergei Lavrov y de aquí vino de Cuba vino Venezuela y de aquí fue a Brasil y después se regresó pero también eh podemos considerar que ellos tienen que hacer su parte electoral también ellos tienen que mandarle una señal a lo que dicen este todas las compañías encuestas en este país 20 25 30 que tengan seguro no lo sé cuánto será hay quienes hablan de menos pero no hay nadie que hable de más vamos a hacer una pausa le dieron Quintero analista en petróleo y energía y la parte del combustible también importante cómo está esta situación en nuestro país eh en cuanto a infraestructura en cuanto a distribución eh también estas sanciones cómo nos han afectado un poco y hemos visto también más fluido el mercado de gasolina este pero hasta cuándo nosotros así nosotros los venezolanos decimos bueno está calmado vamos a ver cuánto dura esta situación entonces esperemos que todo también llegue a la normalidad con fluidez este si estamos importando todavía ese combustible a nivel internacional lo estamos trayendo de Irán ¿no? o bien cómo están las refrigerierías de nuestro país para todo esto es al regreso pero lo estamos trayendo o lo trajo el gobierno de los países que lo puede hacer que lo puede hacer producto de la situación claro de las situaciones dentro de las cuales están en la situación claro pero bueno esto lo vamos a hablar al regreso también un poco para refrescar a la gente y saber esta situación porque los venezolanos usualmente nos vamos al día a día es decir no hay gasolina no sabemos pero tenemos que saber también los antecedentes y tenemos que saber cómo esas sanciones o esas situaciones a nivel internacional nos afectan en lo micro en lo personal a cada uno de los ciudadanos 11.31 minutos a través de Éxitos 89.7 vamos a disfrutar de este buen tema Éxitos 7 gracias por estar con nosotros a esta hora hoy conversando con Eleodoro Quintero analista en energía y petróleo interesante por demás cómo nos afecta también esta situación internacional a la producción producción de petróleo lamentablemente digo lamentable porque todavía bueno dependemos muchísimo de nuestra economía de lo que es la parte petrolera para poder sostenernos cómo quisiéramos que tuviéramos también otro ingreso fuerte ¿no? en otro sentido teniendo Venezuela todo ¿tú crees que en algún momento se pueda ocurrir esto que Venezuela pueda depender de otro recurso para la producción? yo acudo al dicho popular que bueno no tan popular se dicen los mundos empresariales en el histórico ¿no? porque ahora hay una guerra contra el petróleo desde hace unos 30 y las energías también bueno el mundo está tendiendo también a ir a una energía mucho más limpia pero lo que hay que ver es en la matriz mundial de consumo de energía cuánto es petróleo o lo vamos a decir hidrocarburos petróleo, gas y carbón con respecto a los demás y sigue siendo aproximadamente el 83% mucho todavía faltaría mucho para cambiar esta mentalidad y esta forma de creciendo el crecimiento vegetativo del mundo en el número de habitantes ya China pasó a ser el país con más habitantes en el mundo ya no es perdón India 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 ¿en cuánto? ¿superó a China? ya superó a China wow ya está este número consignado y consolidado entonces esto lo pongo solamente a manera de ejemplo del crecimiento vegetativo de la población en el mundo es de 3% ya los chinos con una población mayor y con la prohibición aquella de que eran un solo hijo por pareja ya están incentivando a las parejas pero ya no les han respondido todavía entonces todos estos efectos se tienen el petróleo es la fuente más barata el petróleo es petróleo entre los hidrocarburos más barata de consumir o de comprar para consumir cualquier tipo de energía también este automotor industrial y otros industrial abarca electricidad el petróleo es la más fácil de transportar es la menos peligrosa y es además la que tiene mayor abundancia por supuesto que como todo en el mundo de la industria y de las economías el petróleo como han surgido la situación ambiental de la capa de ozono y además de los suelos por la producción ya hay las tecnologías y Venezuela como el mayor poseedor de reservas de petróleo volumétricamente en el mundo no disponibles en forma instantánea pero si generando la confianza en un corto mediano plazo Venezuela debiera conjuntamente con la OPEP producir una defensa mundial hasta inclusive si se quiere crear un instituto para la defensa del petróleo como fuente de energía entonces para que tengas una idea nada más México que se ha hablado siempre como un país petrolero Venezuela tiene aproximadamente 100 veces más no perdón tiene unas reservas 30 veces más la cantidad de reservas de bajo probadas de bajo de México en el subseo varios puntos entonces a tratar que pasa con el incentivo sabemos que también allí hay una gran cantidad de de reservas en cuanto a hidrocarburos se refiere ¿qué ha pasado con esto? Lo del Ezequivo ahorita es más un problema de una situación de soberanía que viene a colación inmediatamente no es mucha casualidad si pero están paralizadas las operaciones están paralizadas las operaciones que se habían hecho allí y las concesiones que se habían dado en empresas internacionales ahorita básicamente Goián produce unos 600 mil barriles día y lo están tratando de poner en el mundo como una especie de nueva pero una de las principales reservas en Sudamérica tengo entendido no no tiene aproximadamente 13 14 mil millones no es comparable con absolutamente ningún país de la OPEP en Sudamérica ahí está Ecuador tiene toda la infraestructura y claro porque tiene la misma geopolítica que tiene Venezuela una par de compañías norteamericanas se han metido allí y este y cuando es lo económico y hubo este el referéndum sobre el Ezequivo entonces al otro día había un buque de la Armada Inglesa que el subsecretario de defensa de los Estados Unidos en el Ezequivo perdón el Ezequivo no en Guyana en el Ezequivo y la plataforma continental que genera es donde ya soberanamente como venezolanos no podemos en ningún momento dado permitir que allí haya actividad extractiva en el Ezequivo en esas aguas de petróleo oro y diamantes que es lo que se les atribuye como la gran riqueza del territorio en disputa mi querido Leodoro ¿cómo vamos con el tema combustible? con el tema combustible la situación mejora porque ¿qué es lo que pasa? la repinería de Venezuela entre ellas Amuay que fue la segunda más grande del mundo por mucho tiempo no sé si es ahora simplemente no está en operativa hasta el año este la parte de Maduro entre el año 13 y del 13 al 18 que es cuando se imponen las primeras este sanciones ya había bajado Venezuela de 2.600.000 a 1.100.000 1.200.000 la mitad porque no le prestaron atención o quizás no profundizaron el tema entonces ahora ¿por qué no había gasolina en Venezuela en la mayor proporción? porque esas refinerías requieren recursos humanos requieren de dinero y requieren de la tecnología de empresas de las empresas que las construyeron que son europeas y americanas y ahí había una serie de sanciones que no podían acceder a ellas y el único otro país dentro de la TEP que se parece a esto es Irán y porque Irán tiene sanciones desde hace muchísimo tiempo y entonces Irán era el que venía a remover las refinerías de aquí y entonces ahora después de esto este y un poco dedicándole más la atención al Solia que fue castigado por severa y duramente por los dos gobiernos regionales anteriores bueno debo mencionar que cuando el gobernador actual Manuel Rosales de oposición el único uno de los tres que ganó en la elección del 21 y a veces parece que la población suliana lo olvidara pero prácticamente a menos de un mes de haber tomado oposición enero del 22 ya no había colas en las estaciones porque se estaba haciendo una distribución que no era la correcta pero segundo ya hablando más allá del sur sino de Venezuela se pudieron importar después del acuerdo de Barbados todas las partes que requerían estas y se pudieron traer también a los técnicos para esto eso sí se puede hacer entonces también eso contribuye a mayor y procesamiento también del combustible obviamente todo lo que tiene que ver en la parte de la gínica ahora se va a mantener esto en el tiempo dependemos de que se mantenga la distribución del combustible de que continúen las conversaciones y se llegan a los acuerdos necesarios dependemos de eso o no o estamos claro que sí aguas abajo primero produce después refina después transporta y toda esta infraestructura la tiene Venezuela y una vez que tú puedas tener acceso a las partes de reparación a las tecnologías a las empresas y además al capital que esto cuesta que de alguna manera lo deben estar obteniendo la va de alguna forma este abatiendo el problema de la disponibilidad de gasolina que no se puede desconocer que es muy distinto ahora que hace tres años este aproximadamente este y especialmente en este estado claro nuestro estado nuestro estado ok entonces bueno así estamos con respecto a la situación del combustible en espera por supuesto de que se sigan realizando esos acuerdos que tengamos una extensión aún más de seis meses y que se pueda solventar esta situación ¿tú crees que definitivamente se llegue en algún momento de aquí a cuánto tiempo a levantar todas esas setecientas y pico de sanciones que tenemos setecientos y cincuenta dependerá de la voluntad política y del cumplimiento mínimo de los acuerdos y fundamentalmente de que en el contexto del acuerdo de Barbados haya o no unas elecciones libres con observación internacional y con el apego a la ley tal y cual como se acordó en Barbados y como se acordó en otros acuerdos como el de México etcétera el levantamiento o la excepción de las licencias y su eliminación vendrá de lo contrario es poco probable estimar que ocurra algo así esto requiere bueno en los tiempos se han visto no quizás lo esperado en la velocidad esperada pero estamos ya prácticamente en marzo la semana que viene es marzo y el 24 de abril está por delante después vendrá el de octubre de nuevo y después veremos que deciden los Estados Unidos con respecto a estas elecciones y que se den como se acordaron claro bueno muchísimas gracias a la idea de lo que intero analiza energía y petróleo el día de hoy por estar con nosotros y hacernos este análisis bueno dependemos entonces tanto ese incremento en la producción petrolera como el incremento también en los ingresos de nuestro país nuestra distribución de combustible precisamente de estos acuerdos y estas conversaciones que se deben seguir dando entonces a futuro para mejorar nuestra situación en todo sentido ¿verdad? eso es lo que queremos los venezolanos que esté quien esté en los Estados Unidos y deseando que esté en Venezuela la oportunidad de una opción democrática que permita llevar a cabo todo esto y ya sabemos a lo que nos referimos así bueno muchas gracias Leodoro por estar con nosotros 11.49 minutos a través de éxitos escuchamos entonces este excelente tema Chau 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 Gracias.